Bueno chicos, pues nada, vamos a empezar y bueno, mejor dicho, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Bueno, ¿os acordáis que habíamos estado hablando del nacimiento de las universidades? Que dijimos que realmente era como si fuera una especie de gremio de maestros y de estudiantes y de esa manera surgen las universidades. Bueno, estas universidades, como ya os dije, se dividían en facultades, cada una con una disciplina, lo mismo que ocurre hoy en día. En este caso, evidentemente, no había estudios tan completos como los de hoy en día, sino que principalmente tenían cuatro. Por un lado, las artes liberales, que incluían la dialéctica, la dialéctica es poder discutir con argumentos con otra persona, la retórica, que era hablar de una manera adecuada, la gramática y luego las matemáticas. Como veis, estos dos estudios, estos dos saberes van a ser fundamentales. Evidentemente, también había otros tipos de estudios que eran muy importantes para la época, como era la medicina. Una medicina, evidentemente, que todavía no estaba considerada como ciencia y que, como podéis imaginar, pues evidentemente, en su campo de actuación era bastante más limitado de lo que hoy en día. El derecho, fundamental para articular los nuevos estados que surgen en la Edad Media y luego la teología, la teología que se componía principalmente del saber religioso. Así que tenemos eso, las artes liberales, poblado, la medicina, el derecho y la teología. Como veis, pues eran muy limitados los estudios. Vemos aquí algunas referencias en la ilustración que tenéis ahí, como de retórica, dialéctica, la música también era muy importante y se estudiaba y complementaba los estudios. Los profesores normalmente eran miembros de las órdenes mendicantes, que los tenemos aquí, los franciscanos y los dominicos, que fueron poco a poco sustituyendo a los maestros seglares. Los seglares son los que no pertenecen a ninguna orden religiosa. Así que poco a poco, como veis, la Iglesia va actuando en ese campo del saber, de la educación, que va a mantener durante siglos y siglos. A partir del siglo XIII se empiezan a crear las universidades importantes en Europa. Os acordáis que habíamos hecho referencia ya a la Universidad de Bolonia, pero no podemos olvidar también a la Universidad de París o a la Universidad de Oxford. París, evidentemente, en Francia y Oxford en Inglaterra. Lo que tenemos ahí a la izquierda es el claustro de la Universidad de Oxford. Imaginaos qué claustro. Ya veis que desde el punto de vista arquitectónico es impresionante, con esas bóvedas en abanico. Ya nos gustaría a nosotros en el colegio que el claustro de profesores fuera en una sala como esta. Los ejercicios que tenéis que realizar os los dejo luego al final. Os leéis la página 77. Vamos con la consolidación de las monarquías. Se producen cambios políticos importantes durante el siglo XII. Los monarcas poco a poco van teniendo cada vez más poder, van ejerciendo también una acción expansiva, van haciéndose con numerosos territorios, y lo que van haciendo es cada vez depender menos de la nobleza, como ya hemos visto. Y para ello, evidentemente, van a tener que apoyarse en las ciudades. Así que este fortalecimiento del poder real es por el apoyo que hacen los reyes a las ciudades para de esa manera no depender de la nobleza. Así que las ciudades van a proporcionar esos ingresos que necesita el monarca para ir poco a poco haciéndose con un ejército propio, un ejército de gente. No era un ejército permanente, sino que va a ser un ejército nada más que se contrataba cuando era necesario. Serían como mercenarios, con el concepto que conocemos nosotros como mercenarios. Pero es fundamental. Todo esto, evidentemente, va a cristalizar luego en el siglo XVI, en el Estado moderno, que ya sí que cuenta con un ejército permanente. Evidentemente, las ciudades no les van a dar dinero a los reyes a cambio de nada. Así que los reyes les van a dar privilegios a las ciudades como cierta autonomía para gobernarse o algo importantísimo para las ciudades es el permiso para poder celebrar mercados. Había muchas ciudades que vivían de esta actividad, de celebrar mercados con un carácter semanal, mensual, semestral o anual. Las cedas más importantes tenían carácter anual y hacía que gente de los principales países europeos se desplazaran a esas ciudades para esos mercados. Los más importantes en Francia, como ya vimos. Porque también la situación geográfica de Francia, al estar en el centro de Europa, permitía o favorecía, mejor dicho, la celebración de estos mercados. Pero aquí en España también. Teníamos como en Medina, por ejemplo, como os dije, en la provincia de Valladolid. Se van a crear parlamentos. Parlamentos un poco diferentes de los que tenemos hoy en día, porque evidentemente siempre eran los reyes los que tomaban la decisión y los que estaban detrás de la celebración de estos parlamentos. Pero bueno, es un avance importante. Se produce principalmente a finales del siglo XII y principalmente durante el siglo XIII. Estos parlamentos eran como una representación de las ciudades. Así que había una parte de la nobleza de esa ciudad, había una parte del clero y también lo que va a haber es una representación de la burguesía más importante de las ciudades. Como podéis imaginar, no eran democráticos y no se tomaban las decisiones de manera democrática, sino que era el rey el que tenía siempre la última palabra. Principalmente el rey convocaba las cortes cuando necesitaba dinero, porque principalmente las cortes se van a utilizar para pagar, por ejemplo, campañas militares que el rey necesitaba llevar a cabo. Aquí tenemos, por ejemplo, las cortes de Aragón. En esta ilustración que tenemos aquí, como veis, por encima de todo, está la figura del rey, que es quien convoca estas cortes. Y luego, por debajo, tenemos a los miembros que participan en estas cortes o parlamentos. Importantísimo. El primer reino en establecer estas cortes va a ser el Reino de León. Así que León se considera la cuna del parlamentarismo en Europa. Va a ser la primera ciudad que apruebe esta especie de cortes o parlamentos que hoy en día son la base de nuestra democracia. Esto no lo tenéis que copiar. Esto es solo un dibujo. Así que tendría una convocatoria a cortes. ¿Quién convoca a cortes? A los nobles, representantes de las ciudades y los eclesiásticos. El rey hace un discurso inicial y presenta sus propuestas, que principalmente son monetarias. Las cortes se reúnen por separado, discuten las propuestas del rey, elaboran sus peticiones y se comunican con el resto de las cortes mediante mensajeros. Y finalmente, quien toma la decisión final es el rey. Las celebraciones de las cortes, evidentemente no había un edificio como es hoy en día y las cortes se celebraban dentro de las catedrales principalmente. Aquí tenemos a María de Molina presentando al heredero al trono. Una pintura del siglo XIX. Bueno, pues este es el mapa de España, de estos siglos. Bueno, de España no podemos hablar todavía. Y tenemos la representación de las diferentes provincias que tenían derecho a mandar miembros a la corte. ¿Vale? Veis que hay una configuración provincial muy diferente de la que tenemos hoy en día, aunque es la base de la que tenemos actualmente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuamos. Venga, hasta luego.